Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien, muy contenta de volver a estar una semana más de nuevo aquí con todos vosotros y en el vídeo de hoy os traigo un todo sobre mi pelo o mi rutina de cabello, en fin, no sé muy bien cómo lo voy a titular pero básicamente lo que os voy a contar es los cuidados que le doy a mi cabello y cómo hago para peinarlo no sé si os acordáis pero al principio del canal os enseñaba una rutina de pelo y os contaba que me lo lavaba todos los días y es verdad que a lo largo de los últimos meses o años he intentado espaciar bastante más los lavados para no tener que lavarlo todos los días, primero porque no es nada bueno para el pelo y segundo porque es una pereza enorme ahora mismo lo que hago es intentar lavarlo entre dos y tres veces por semana con la ayuda de un chapungu en seco que ahora os enseñaré y algo que para mí es muy importante es desenredar el pelo antes de meterme en la ducha y lavármelo no sé por qué, si no me lo desenredo antes me queda como desastroso, no me gusta nada y es un paso como muy simple que me ayuda a obtener mejores resultados los productos que utilizo para lavarlo son estos dos, suelo alternar entre uno y otro uso este más frecuentemente que este y os cuento las características de cada uno este es el champú de Oribe para obtener volumen funciona muy bien, me gusta muchísimo el olor que tiene, huele muy muy rico y ayuda bastante a eliminar la grasa porque cuando utilizo este champú siento que me dura el pelo limpio mucho más tiempo lo único que me molesta es que me hice como pequeñas mechitas o reflejos en navidad y cuando me lo aclaro se me queda el pelo en las raíces como un poco enredado y no me gusta demasiado, pero bueno, es el champú que tengo porque me lo compré antes de hacerme las mechitas así que no me queda otro remedio que usarlo hasta que se acabe pero en general me gusta muchísimo el resultado que deja y también lo alterno con este otro que este os lo he enseñado ya en alguna otra ocasión y es de la marca Christophe Robin y también es para aportar volumen yo tengo el pelo muy fino, como muy lacio y se me queda como muy chupado muy fácilmente así que suelo buscar productos que me ayuden a conseguir volumen este es un producto muy curioso porque es como una especie de exfoliante que viene así en este color oscuro pero una vez que entra en contacto con tu pelo y te empiezas como a lavar el pelo se convierte en espuma y desaparece el cránulo y lava súper bien el pelo me gusta muchísimo además el olor es muy rico este huele a rosa pura y dura si no os gusta el olor a rosa pues obviamente no os va a gustar pero eso que me gusta muchísimo este producto últimamente quizás prefiero más este que este más que nada por lo que os decía de que al aclararme el pelo este no me lo deja enredado y este sí pero bueno que los dos me parecen productos muy muy buenos y que me ayudan muchísimo a conseguir el resultado que busco después de lavármelo lo que hago es usar acondicionador últimamente estoy un poco vaga para hacerme mascarillas y la verdad que debería hacerlo porque me lazo del pelo bastante seco en las puntas pero bueno yo os cuento lo que estoy haciendo al momento y usa acondicionador siempre que me lo lavo hasta ahora he usado este que es de briogeo y se llama be gentle be kind y es de kale y manzana y me ha gustado muchísimo me dejaba el pelo como muy hidratado muy suave y algo que no he dicho es que ninguno de estos productos contienen sulfatos ni parabenos este tampoco y me ha gustado bastante pero ya se me ha terminado y ahora estoy utilizando este que es de una marca que se llama Shea Moisture sirve para hidratar y reparar y este es de miel de manuka y yogur igual que los otros tampoco tienen sulfatos ni parabenos nada de eso y también ayuda a dejar el pelo pues como muy suave, muy hidratado con un muy muy buen olor que a mi es algo que me parece super importante el último paso que hago antes de salir de la ducha y diréis estas loca pero que a mi me ayuda muchísimo es darme un último aclarado con agua fría y lo hago porque yo tengo el pelo que se me encresta con muchísima facilidad y cada vez que me hago lo del agua fría o no me lo hago noto muchísimo la diferencia y el agua fría me ayuda muchísimo tanto con el encrespamiento como con el nivel de brillo que tiene el pelo cuando me doy el último aclarado con agua fría y mi pelo brilla muchísimo más y de verdad para mi hay una diferencia brutal ya una vez salgo de la ducha me aplico tres productos antes de secarme el pelo primero me aplico este aceite que es de la marca Away y es un aceite pues para hidratar el pelo aportar brillo y que ayude también con el encrespamiento me he hecho muy poquito, dos o tres pumps sobre todo en las puntas para aportarle muchísima hidratación y que me ayude a darle muchísimo brillo como os decía y luego mis dos productos favoritos que no os los he podido enseñar más veces los he enseñado ya en productos de favoritos por Instagram, en fin, por todas partes son estos dos productos de Oribe por un lado después del aceite me he hecho este que es el Power Drops Hydration and Anti-Pollution Booster como su propio nombre indica es un producto que sirve para aumentar la hidratación del pelo y sobre todo es como un producto anti-polución y ayuda a que tu pelo esté limpio durante muchísimo más tiempo viene como con un gotero y yo me lo aplico como unas seis gotas más o menos caliento el producto en las palmas de mi mano y me lo aplico pues al final del pelo y con lo que me queda de restos en las manos me lo aplico también en la parte de las raíces porque este producto no aporta grasa ni muchísimo menos sino que me ayuda a que el pelo me dure limpio más tiempo y ya el último producto que me he hecho y este es mi favoritísimo espero que no se me acabe nunca porque además es un poco carete pero para mí merece muchísimo la pena esto ha cambiado la vida de mi pelo de pasar a ir como por aquí pelillos flotando todo el rato a que el pelo se me quede más o menos decente no se me queda como me gustaría porque ya os digo que tengo el pelo muy 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 encrespado pero sí que es un gran avance para mí y lo noto muchísimo he hecho la prueba de veces en las que no me aplico este producto lo que hago es simplemente aplicarme un guisantito caliento el producto nuevamente en las manos y me lo echo por las puntas y al igual que con el otro producto lo que me sobra me lo echo en las raíces no aporta grasa su nombre es el Super Shine Light Moisturizing Thin y la marca es Oribe os dejo el link como siempre en la cajita de información pero para mí esto es sagrado lo siguiente que hago es desenredarme el pelo con el Tangle Teaser y ya paso a secármelo lo seco pues lo más rápido que puedo con mi secador y una vez terminó de secármelo lo que hago es peinármelo y procuro peinármelo no justo después de secármelo sino que dejo que el pelo como que termine de secarse un poco a su aire y una vez que considero que el pelo ya está listo y ya como que adquiere su propia forma me lo ondulo porque ya sabéis que a mí me encanta el pelo ondulado es uno de mis signos de identidad cada vez que conozcáis a alguien que me conoce va a decir si Rebe siempre lleva el pelo ondulado y es que siempre lo llevo así y me lo ondulo o bien con este rizador o bien con este otro ¿por qué tengo dos distintos? este hace rizos muchísimo más finos como podéis ver el rizador en sí es mucho más estrechito y siento que con este me duran más los rizos aunque sí que es verdad que sí voy a salir directamente a la calle se me quedan como rizitos de oro y no me gustan mucho porque se quedan un poquito exagerados y si no uso esta porque hace un rizo como mucho más ancho más desenfadado es como una onda así más hoy me lo he hecho con este por ejemplo bueno me lo hice ayer el efecto de una onda mucho más desenfadada más abierta más natural como así más rollo surfera y últimamente estoy usando esta muchísimo más pero vamos que la suelo usar indistintamente si me rizo el pelo por la noche utilizo esta y si me lo rizo por la mañana utilizo esta aunque a veces también utilizo esta por la noche en fin que según como me dé utilizo una u otra pero que entendáis el porqué de dos rizadores con dos grosores diferentes os dejo el link a ambas en la cajita de información pero lo que hago básicamente es cogerme el pelo y ondularmelo en mechones en el sentido opuesto a mi cara para que el rizo quede hacia afuera y no hacia adentro que en mi opinión no me gusta tanto me gusta muchísimo más el rizo que se vaya abriendo hacia afuera y hago eso en los dos lados una vez me he terminado de ondular el pelo lo que hago es en función del día y como me dé utilizo el aceite o utilizo este otro producto aquí que es de Bella Professionals y que se llama Perfect Me y es como una loción similar a la de Oribe pero más como para mantener el estilo del pelo y ayudar también igualmente con el engrespamiento y a sellar las puntas o utilizo el aceite en fin que en función de como me vea el pelo y como se me quede y con lo que me apetezca utilizo uno u otro ambos productos los caliento en la palma de mi mano y lo que hago es como abrirme el rizo con ellos y sellar la punta para que quede mucho más recogidito y como más mono para darle un poco de textura al pelo y un poquito de volumen me he hecho un poquito de Texturizing Spray que es como una especie de laca que aporta textura y un pelín de fijación no tanto como la laca utilizo cualquiera de estos dos este es el Away Texturizing Hair Spray me gusta muchísimo huele muy bien y su efecto aguanta bastante y este de Oribe el Dry Texturizing Spray también me gusta muchísimo sobre todo de este me gusta muchísimo el olor pero vamos cualquiera de los dos funcionan bastante parecidos así que eso que utilizo cualquiera de los dos indistintamente y ya durante los días siguientes que no me lavo el pelo lo que hago es utilizar champú en seco me gusta muchísimo el de Clorane es mi favorito pero ahora mismo no lo tengo y tengo este de Batiste que es más económico pero que también funciona muy bien la verdad para mi gusto y me he hecho como varios sprays voy cambiando de champú en seco pero suelo ser bastante especialita porque tengo este que es de la marca Away o de la marca Oribe que me lo compré en un pack con el Texturizing Spray y la verdad que no me termina de convencer no me gusta demasiado siento que no elimina bien la grasa pero entre el de Clorane y el de Batiste los dos me gustan bastante este es más económico así que suelo comprar este más frecuentemente y nada eso que estos son los productos que uso y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya sido útil que os haya ayudado que tengáis una buena semana nos vemos el domingo en un nuevo vídeo muchísimos muchísimos besos adiós Chau Chau